Uno de los fundadores del cártel de Sinaloa se declaró el viernes no culpable en un tribunal de Nueva York. El mexicano Ismael El Mayo Zambada será juzgado por 17 cargos, entre ellos empresa criminal continuada y tráfico de drogas, en particular de cocaína, heroína y fentanilo, además de asesinato y tráfico y posesión de armas. Al término de la audiencia, su abogado aseguró que el caso irá a juicio, por lo que en principio se descarta un acuerdo con la Fiscalía. Muy bien, él está muy bien, gracias. Y sobre la decisión de declararse no culpable abogado, ¿fue algo que usted pudo consultarlo directamente con él? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Claro que sí, es no culpable. El famoso narcotraficante fue detenido el 25 de julio en Nuevo México al aterrizar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el otro cofundador del cártel de Sinaloa en la década de 1980 y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Mientras se espera juicio, Zambada, que nunca había estado tras las rejas, estará en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, por donde también pasó el Chapo Guzmán.